...me dicen todas adiós cuando paso. Las campanas también me dicen adiós. Y los árboles se besan en el crepúsculo. Mi niña, llegaste. ¿Qué te pasa? Me voy, abuelo. ¿Pasó algo? Sí. Yo supe que Leonardo se iba a ver con una mujer en las caballerizas... ...y llevé a mamá para que lo viera, pero... ...ella decidió darle otra oportunidad. A ver, ¿vio a ese patrán con otra mujer y lo perdona? Sí. Pero es que eso no es lo peor. Mamá piensa vender el rancho e irse con Leonardo a Europa. Abuelo, yo supongo que a ti no te van a llevar. Por favor, yo creo que lo mejor es que te vengas conmigo al rancho de Alcázar, ¿sí? No puedo, hija. La ceguera de tu madre es cada vez mayor. Mi deber es estar aquí. No puedo dejarla sola. Ok, te entiendo. Pero prométeme que te vas a ir conmigo cuando ella se vayas. Lo prometo. Ve tranquila y sé feliz al lado de Samuel. Ay, abuelito, ya todo se acabó. Este rancho... ...el sueño de papá y toda nuestra familia. No, mi niña. Una del Junco Belmonte no puede pensar en derrotar. Perdimos otra batalla. No la guerra. Adiós, papá. Me voy sabiendo que también te dejo a ti porque... Tú estás en cada ladrillo de esta casa. Ojalá pudieras hacer algo desde el cielo para salvar.